Aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidos todos. Otra sesión del Coloquio Ojaqueño Virtual. Hoy con Moera Chas de Stony Brook. Nos da mucho gusto, Moera Chas, que estás aquí. Adelante, estamos encantados a ver tu plática. Bueno, yo, como empezamos así, un poco empezamos empezado, les preguntaba esta pregunta sobre una S. Ok, gracias. Bueno, si quieren contestar, me parece que no se puede. Bueno, si no se puede, me parece que no está funcionando. No vamos a perder todo el tiempo en esto, así que continúo. Continúo. Paul y Vi. Ok, ¿alguien lo puso ahí? Bueno, sigamos. Les digo rápido, muy rápido, ¿quién soy yo? Estas diapositivas, se dice diapositivas, PowerPoint, lo que fuera, están mitad en inglés y mitad en español, así es como mi mente funciona. Espero que no haga lío con la comprensión. Yo soy argentina y estoy en la licenciatura, que me parece muy similar a cómo es en México, y ahora soy profesora asociada. Primero hice mi PhD en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y si quieren, mi página web es ahí, yo soy la única moira chaz que he encontrado en la web, así que me encuentran fácil. Y eso es parte de la matemática que me gusta, así es una minimación que yo hice, la matemática detrás de esta curva. Y últimamente estoy estudiando la vida y trabajo de una mujer victoriana que trabajó en la geometría de dimensión 4, que es Alicia Bullstott. Escribí un artículo acerca de ella, si quieren, después paso los links. Y puse los links en las diapositivas, les voy a mandar el link pronto. Pongo el link en el chat. Están las diapositivas, está un artículo muy de divulgación que escribí acerca de esto, para que lo miren si tienen ganas mientras hacemos la charla para ayudar. O sea, puede que las diapositivas estén así con un orden un tanto diferentes. Bueno, después de las presentaciones, voy a mejor saltar esto porque tardamos ya tiempo. Lo que voy a hablar es superficies desde el punto de vista topológico, quienes piensan que aquí tengo dos y aquí tengo una más, y siempre pensamos en la parte exterior de esto, como la cáscara bien finita de estos objetos. Y aquí tengo otras superficies. Y aquí tengo una superficie no orientable, que ustedes la conocen, este es un ejemplo. Esta es la banda de Moebius, con una animación del fantástico cuadro de Escher. Y, igual no puedo conmigo misma, voy a mostrarles una cosa. Pregunta. ¿Es esta superficie en la banda de Moebius? Esta tengo la pregunta aquí, pero no sé si pueden contestar. No. ¿Por qué? Porque tiene dos colores. ¿Y? Entonces tiene dos lados. Exactamente. Inti. Muy bien. He trucado a mucha gente, y matemáticos, y gente famosa de aquí con grandes premios. Pero aquí fui derrotada en mi truco. Pues sí, esta tiene dos componentes de frontera. Si ven, esto es una, y aquí está la otra, están también en dos colores, y tiene dos lados. Esto di vuelta dos veces. Y ahora vamos a pensar solo en superficies orientables, así que esta no es una banda de Moebius, y aceptada para lo que vamos a pensar. Les mostré dos diapositivas con superficies. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Alguien que no sea Inti tiene que contestar. No puede ser siempre la misma voz. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia. ¿La dimensión? ¿Dimensión? No, 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 no. ¿Por qué la dimensión? Es todo de superficie. No, las fronteras. La frontera, exactamente. Estas, a ver, perdón. Estas, ven mi mouse, ¿no? Ya no confío en nada. Estas tienen frontera, ¿no? Esto de aquí es una frontera. Estas son todas superficies orientables. Esta de aquí, por ejemplo, es esta de aquí. Y como bien dijo Inti, tiene dos colores, así que tiene desorientable. Y pueden pensar qué es y preguntarme si les da curiosidad. Entonces estas son todas superficies con frontera y estas no. Y vamos a mirar mucho superficies sin frontera, pero nada, bueno. Todos sabemos lo que es una curva cerrada. Y ahora vamos a mirar clases de formación o clases de motopía libre. Me gusta más decir clases de formación porque siempre hay que decir la palabra que me parece a mí que da el significado y no una palabra que no sugiere lo que es. Aquí tengo todas curvas que están en la misma clase de formación. Este circulito chiquitito es la frontera de esta superficie. Y bueno, vamos a dividir las curvas en clases de motopía libre o clases de deformación. Y esa es una deformación distinta de esta que ven aquí, que aquí estamos demostrando toda la superficie. La superficie va a estar fija y vamos a dejar las curvas que se muevan y dividirlas. Perdón, ¿puedes repetir entonces la diferencia entre clases de motopía libre y cuál era la otra? No, 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 es lo mismo. Lo mismo, ok. Sí. Homotopía libre es el término un poco pretencioso, yo diría. Y clases de deformación es realmente lo que nos dice el significado. Dos curvas son equivalentes y podemos deformar continuamente la una en la otra. Entonces empecemos en una superficie orientada. O sea, orientable y con una orientación fija que es la flechita ahí que ven. Y vamos a, bueno, pi o pi uno es el grupo fundamental, pero vamos a mirar el conjunto de clases de deformación. O sea, remember, el grupo fundamental, uno mira todas las curvas, tiene un base point, y todas las curvas pasan por ese base point, y la deforma, y no, dejando ese base point fijo, y aquí la deformamos y pueden moverse por todos lados. Ahora, no orden las palabras que están en rojo, grupo, esto sugiere que tengo una estructura algebraica ahí de grupo, y el conjunto es un conjunto nada más, es una lista de clases de deformación. Y, bueno, aquí tengo un ejemplo, y ahora, bueno, lo llamo Pizero, tengo una razón, pero no sé si llegaré a explicarla. Y aquí tengo una manera de ver las clases de demostración, las clases de deformaciones, y no, bueno, puedo, sorry, perdón, estoy pensando. Aquí vemos que uno puede ver que dos curvas están en la misma clase de deformación o clase de hemotopía, si son conjugadas en el grupo fundamental. O sea, si existe una tercera curva, de manera que esta es B, A y A' son conjugadas, si A' es B, A, B a la menos uno, B inverso. Y, bueno, aquí tengo ejemplos, entonces, no es tan difícil de ver, este dibujito es el que sugiere que, lleva un tiempo, pero que este conjunto está en correspondencia biyectiva con las clases de conjugación de los elementos del grupo fundamental. Ahora, tenemos de nuevo una superficie orientada, y esto voy a ir un poquito más rápido. Y ahora voy a mirar el espacio vectorial con base, estas clases de deformación. Apuse R, como los números reales, puede ser Z, puede ser cualquier anillo, y creo que más tarde digo Z, así que, bueno, es cualquier anillo, no va a ser ninguna diferencia para lo que hacemos. Entonces, miro combinaciones lineales de estas clases de hemotopía. Y son formales, o sea, en el sentido de que, por ejemplo, puedo tener la clase de esta curva aquí a la menos uno, menos dos veces la clase de esta curva, más tres, la clase del grupo, la clase trivial, y aquí el menos uno no significa menos la clase, piensen como, es formal, tengo una lista de cosas y tengo combinaciones lineales de esas cosas, pero las relaciones entre esas cosas no las estoy mirando. Bueno, aquí dice lo que yo ya había dicho. Y ahora, ahora viene el momento importante de la charla, voy a definir una estructura en este espacio vectorial. Ahora, la R que tenía se me transformó en Z, pero como les dije, cualquier anillo funciona. Entonces, ¿esto qué es? Primero voy a definir una transformación bilineal, en el transfer product, de este espacio que estoy mirando, es un módulo, en sí mismo. ¿Y cómo la voy a definir? Bueno, la voy a definir, denme dos elementos de la base, y te voy a dar una combinación lineal de elementos de la base. Entonces, aquí tengo uno, y aquí tengo el otro. Estos no son elementos de la base, son representantes, pero ustedes entienden. Y ahora voy a decirles cuál es el corchete de estos dos elementos. Entonces, el corchete va a tener tantos términos como intersecciones tienen los dos elementos que elegí, los dos representantes que elegí. Y ahí, digamos, se pueden quejar, ya lo escucho a Inti, que está a punto de quejarse, porque, si digo, tiene tantos como intersecciones, bueno, las curvas pueden ir un número incontable de veces, juntas, no. De acuerdo, vamos a elegir dos representantes que se intersequen transversalmente, así. Y entonces, ahora sí, voy a tener infinitos puntos de intersección. Y lo que voy a hacer es, cada intersección entre las dos curvas va a darme un término del corchete. ¿Cómo es? Bueno, voy a multiplicar ahí. Cuando están así, lo voy a hacer como, lo borro y hago una cirugía, y lo reemplazo por hacer la cirugía siguiendo las flechas. Y después pongo un signo que va a depender de comparar la orientación de la superficie, que aquí está dada por esta flechita, y la orientación que determinan las dos curvas que tengo, ¿no? La curva azul como que va hacia arriba, y esta va hacia acá. Bueno, comparo estas dos orientaciones, y están ordenadas, entonces puedo compararlo. Aquí es un más, porque hago así. Y después hago lo mismo con el otro punto de intersección. Hago la misma cirugía, y esta tiene un menos, porque bueno, aquí la azul va igual, pero la celeste va del otro lado. ¿Alguna pregunta? Silencio en la sala. ¿Cómo va del otro lado? El signo, perdón, ¿podrías repetir? Ay, perdón, el sonido se fue. No, nada más dijiste que... Entonces, comienzas con dos... Perdón. Ay. No sé si es a ustedes, pero a mí se me congela Lara. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Te congelaste, Lara? Sí, por favor. Entonces, comienzas con dos curvas, y por cada intersección tienes una nueva curva, y el signo, o sea, con el cual lo sumas, o lo restas, depende de la orientación de la curva, ¿no? De la intersección que tengas. Sí. Ok, eso, ok. Entonces, aquí hay un cuadradito, un rectángulo que es importante. Hay que estoy combinando la intersección de curvas, que es una estructura que todos conocemos, con el producto en el grupo fundamental, que de nuevo es una estructura que todos conocemos. Si yo tengo dos clases de hemotopía libre, no tiene sentido decirlas multiplico, porque quizás no pasan por el mismo punto, quizás intersecan en un millón de puntos, pero aquí lo que hago es, voy a cada punto donde puedo multiplicarlas, como el grupo fundamental, y primero voy a través de esta, y después voy a través de esta, y ahí las multiplico. Entonces, primera operación, intersección. Segunda operación, multiplicación. Y lo hago, lo repito eso, pongo signos, sumo todo. Lara, te congelaste cuando preguntabas, ¿ahora está respondida? Sí, fue sobre el signo, ¿cómo determinas el signo? Bueno, notas que aquí, la curva azul va así, y la curva celeste va así, y mis manos son como el sentido de la flecha. Entonces, como la celeste está primero, cuando calculo el bracket, el corchete, ¿voy de la celeste a la azul? Así. Y esta es la orientación que determina, que es la misma que esta de aquí. Y aquí es el otro, aquí hace así. Los largos son muy útiles, es la otra orientación. Sí, muchas gracias. Bueno, entonces, esto ya repito, porque aquí esto es lo que hago en general. Bueno, ¿cuál es, alguna pregunta con esto? Aquí repetí, ¿no? Elijo representante. Hay una pregunta que es un poquito así, que quizás la ven. ¿Por qué esto está bien definido? Exactamente. ¿Por qué está bien definido? ¿No? Yo lo he... Empezamos eligiendo representantes. Si no pruebo que esto no depende del representante, te voy a la cárcel matemática. Bueno, entonces, vamos a ver. Bueno, está bien definido. Ahora se los voy a mostrar. Es antisimétrico, y eso sale fácil cuando lo miran y no fuerte, porque si cambio el orden de A y B, las orientaciones cambian, y entonces el signo cambia. Y satisfácil la identidad de Jacobi. Y antes de continuar, déjenme que les enfatice el milagro que es, digamos, descubrir una operación, esta es una nueva operación en curvas, con, bueno, obviamente, después de probar que está bien definida, tiene identidades. O sea, cuando uno encuentra una cosa con identidades, está en el buen camino. Bueno, la identidad de Jacobi es la que parece el milagro aquí. Bueno, y ahora no voy a... Esta es una idea muy, muy, muy fácil, muy rápida, de por qué está bien definido. Aquí tengo dos curvas, la roja y la azul. No, la roja y todo verde. Las dos verdes son homotópicas, ¿no? Puedo formar la una en la otra. Pero claro, si hago el cálculo del bracket, aquí voy a tener un punto de intersección cuando hago este punto, y aquí ven tres. Y no es muy difícil ver, sino con cuidado, que si calculo el bracket aquí, el corchete aquí, y aquí voy a tener tres términos que son iguales. No lo dije, tendría que haberlo dicho claramente. Una vez que uno hace el producto de las curvas, toma la clase de homotopía. Entonces, la clase de homotopía puede ser producto, estos tres son iguales. Y la del amarillo, es también así, pero tiene el signo opuesto. Entonces, cuando uno hace el cálculo, queda así. El término correspondiente al punto amarillo es menos el término del azul. Esa es la idea, la idea de dibujo, de por qué está bien definido. Aquí tengo una demostración que es un poquito más formal, donde la idea es, yo tengo dos curvas aquí, y esta es la motopía, y esta motopía, si uno la mira de lejos, la estructura no cambia en pequeños intervalos. Y en este punto, todo es igual, excepto un pequeño disquito en la superficie, donde este dibujo cambia por este, que es lo que ya probamos, que no cambia el... Bueno, sí, lo probamos. Esto no cambia el corchete. Otro cambio en la estructura de intersección al biointersección, este no tiene importancia en la cuestión del corchete, pero pongo porque, digamos, eso es como las curvas van cambiando, y el tercero es este. Y son tres tipos de cambio que puede haber, que los puedo localizar, y ninguno de estos cambia el corchete, y entonces está bien definido. Y por supuesto, cuando uno hace este tipo de cosas, lo que hay que decir es transversalidad. O sea, la idea es, atravieso paredes, y la pared es, por ejemplo, cuando las curvas son tangentes, que es lo que estaría en el medio de estos dos. O cuando hay un punto triple, que es aquí, que es algo que pasa menos, digamos, probabilísticamente pasa menos. Entonces, ahora viene la prueba de la identidad de Jacobi, que es muy bonita, creo. No debería yo mandarme la parte. No, no es mía, es de Goldman. Nosotros la redibujamos con Dennis Sullivan, pero aquí es, aquí va. Entonces, voy a hacer la prueba. Tengo aquí un corchete, el corchete de dos curvas. Este corchete significa aquí, la combinación lineal, bueno, lo voy a poner aquí. Cuando hago el corchete de esto, tengo este, y con esto quiero significar, significar, la suma sobre todos los puntos de intersección entre la roja y la azul. Esta es una suma de cosas, donde la roja y la azul se intersecan. Y ustedes pueden imaginarse que el output de esto es una curva más larga, cerrada, que un pedazo de azul y uno rojo. Entonces, ahora, si al lado el corchete de esto, con una nueva curva, que bueno, aquí es verde, puede pasar que interseca la curva verde, o la curva roja, o la curva azul. Entonces, crea dos tipos de términos. Entonces, este término significa, esta es una suma entre pares de puntos de intersección. Un par de intersección entre la verde y la roja, un par de intersección entre el azul y la roja. Y lo mismo aquí. Entonces, ahora hago lo mismo con los otros, y no, los tres términos que quiero ver que todos suman a cero. Y si ustedes los miran, con cuidado, verán que bueno, aquí, este término, el rojo en el medio es el mismo que este, el azul en el medio es el mismo que este, el verde en el medio es el mismo que este. Estamos bien, si queremos cancelación, lo que necesitamos es signo distinto. Y de nuevo, si miran el orden relativo de estas tres curvas, aquí tengo, por ejemplo, si comparamos, sigamos con este, aquí tengo roja, azul, verde. Aquí tengo roja, azul, así que estos van a tener el mismo signo, porque están en el mismo orden, pero aquí tengo verde, azul, y aquí tengo azul, verde. Entonces, van a tener signo opuesto y se van a cancelar. Y esta es la identidad de Jacobi. Y, me olvidé de esto. ¿Podrías, podrías, esto suena súper importante, repetir cómo es el diagrama nuevamente de los colores? Sí. Esto se entiende, ¿no? Que si miras, esta es la suma de todos. Esta es la suma sobre para intersección entre la roja y la azul. Pero, ¿por qué pusiste luego un verde a la izquierda y el otro verde a la derecha? Yo no entendí eso. En los dos casos que se abrieron. volvete con la tercera y ahí tengo aquí. Y después hago las dos premutaciones cíclicas, ¿no? Rojo, azul, verde, verde, rojo, azul, azul, verde, rojo. Y ahora, si miras, bueno, la divido en tres grupos, ¿no? Rojo en el medio, azul en el medio, verde en el medio. Mi conflicto es en el paso inicial. Ok. ¿Por qué agregas el color verde a la izquierda y luego a la derecha? ¿Cuál es el significado de ese cambio? Esto quiere decir, esto quiere decir, esto es la suma. Ahí está, mira. Imagínate, imagínate que tiene las tres curvas en la superficie, ¿no? Verde, roja y azul. Bueno, tienes que elegir, este dibujo te dice, elige un punto de intersección entre la verde y la roja, agárralo en la mano, y elige un punto de intersección entre la roja y la azul y agárralo en la mano. Ahora vamos a, ahora lo que vas a hacer, una vez que tienes estos puntos elegidos, tenemos una nueva curva. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, te paras en cualquier lugar de las tres curvas y empiezas a caminar y cuando llegas a uno de estos puntos que tienes en la mano, tienes que doblar. En lugar de seguir por las curvas azules que estabas, doblas. Y después sigues, 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 cuando llegas al otro, doblas. Y al final vas a volver a la curva en donde estabas. Ok. Ok. Y eso hay que hacerlo para todo par de puntos. En la, aquí es verde-roja, azul-roja, por ejemplo. Ah. Sí, eso es importante. Yo lo digo rápido y sé que tarda tiempo en procesar. Ok. Gracias por preguntar. Gracias, gracias. No, no, no. Gracias, de vuelta. A ver, el tiempo se me fue volando. Voy a, voy a decir esto rápido, no lo voy a hacer en profundidad. Una pregunta que tengo, a veces esto, he hablado varias veces de distintas partes de esta teoría, y una pregunta que hay es siempre, por ejemplo, si uno hace esta, miramos esta curva, la misma que teníamos antes, ¿son los mismos estos dos términos que consigo? ¿No son los mismos después de que hago la homotopía? La gente me pregunta cosas así. Y no son. Y voy a darles una idea de por qué no, porque esto no es la demostración, pero es un principio de la demostración. Supongamos que estos términos son iguales, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que esta curva, que la podemos llamar ABC, aquí tengo A, bueno, es A, después B, y el azul es C, es conjugado a, bueno, aquí hago A, C, B, supongamos que es eso. No sé si es conjugado, ¿qué quiere decir? Que tengo una homotopía de la una a la otra. Y una homotopía es, tengo un anillo, un anillo, donde el borde de este anillo va ahí, este es ABC, y este es ACB, y mando este anillo a la superficie, que la pinté de colores para que lo viéramos. Y aquí coloreé los colores de los puntos a donde va cada uno. Entonces, ¿esto se ve? Pero ahora, esta es la parte que me gusta, está esta palabra del inner most, ¿no? Como el circulito más adentro. Estos son finitos, tengo una homotopía nice, regular, linda. Entonces, esto es como un dedo de superficie que sale a la otra. Siempre lo puedo empujar y la homotopía sigue funcionando. Cuando tengo este aquí, siempre lo puedo empujar hacia afuera, y lo puedo empujar, y lo que tengo es esta homotopía. Y esta me dice, aquí lo tengo, que si hago A, hacer ABC, ABC es esta, la de afuera, es lo mismo que hacer ACB, digamos, ACB, que es esta, es lo mismo que hacer C a la N, ABC, y después C a la N. Cuando voy por aquí, estoy en la parte amarilla, y lo único que puedo hacer es dar vueltas para una dirección u otra alrededor de C. Y ahora, cuando tengo una igualdad, uno puede trabajar y hacer cosas, esto no puede pasar en un grupo de superficie. Ahí es donde les dejo es el hand waving, te lo voy a saltar. Bueno, ¿alguna pregunta? Esto no era una demostración, era una idea del principio de demostración. Estoy pensando. Bueno, voy a hacer esto, no, tengo varios temas que no voy a llegar a hacer todos, pero voy a hacer este, voy a hacer esta parte. Ahora voy a darles una manera de codificar superficies, y estas son superficies con frontera. Esto es un par de pantalones de una persona que tiene una cintura que es tan ancha como las piernas, un tanto curiosa, y este es el mismo par de pantalones, pero aplastadito aquí. Entonces voy a cortar mi superficie con unas ciertas reglas, y la regla es que puedo hacer cortes que tienen que ser así, sin autointersecarse, y van de una componente de frontera a la otra, o entre una componente de frontera y sí misma, pero no puedo separar, cuando corto, no puedo separar el par de pantalones en dos pedazos, o cualquier superficie con frontera. Entonces abro, y abro, y lo que me queda es un polígono, si hice N cortes, es un dosengono, perdón por mi idioma mezclado, y tiene marcas de donde tengo que volver a pegarlo. Entonces, estas marcas yo le puse ahí unas letras, y si yo ahora cambio la letra, y ahora la A barra se transformó en A mayúscula, porque es muy doloroso poner A barra cuando uno está programando, entonces esto es A mayúscula, B mayúscula, B, es esta palabra de aquí, esta palabra cíclica. Y sabiendo esta receta, si ustedes verán una palabra de este tipo, esto se llama una palabra de superficie, yo puedo reconstruir la superficie, porque esto me dice, bueno, esto va a tener acá, si tengo N letras, construyo un 2N-gon, y pongo las letras en las aristas alternadas, y después pego las que tienen la misma letra. Ustedes pueden decirme, y seguramente lo están pensando, ¿cómo puede ser? ¿Para qué sirve A mayúscula o A y a barra? Todavía no importa, pero va a importar pronto. Por supuesto, estamos con superficies con fronteras, cuando pego, tengo que tener cuidado de no hacer una banda de nebios. Siempre tengo que pegar sin crear banda de nebios. El toro, aquí también lo hice por placer, porque es muy lindo, la superficie de palabra del toro es A B, A mayúscula, B mayúscula, y ven que son dos palabras diferentes que aunque haga permutaciones con las letras, me dan superficies diferentes. Estas palabras de superficie saben todos los secretos de la superficie, y ahora vamos a hacer que nos revelen los secretos a nosotros. Entonces ahora vamos a usar esto para ponerle palabras a las curvas. Estas palabras que dije palabras de superficie son palabras pero son anillos de letras. Y por supuesto un anillo de letras además, si yo tengo una letra tengo que tener la misma letra con distinta capitalización en cualquier posición. Entonces ahora tengo un par de pantalones y tengo estas dos curvas, la curva que la puse la llamé B y la llamé A. Y sabemos bien por qué. Bueno, aquí viene la razón de por qué tengo la distinta capitalización. Estas son curvas orientadas, entonces si empiezo aquí, si cuando voy a uno de estos cortes lo primero que veo es la letra B, justo antes veo la letra B minúscula, entonces la curva esta va a ser B minúscula. Lo mismo con esta, esta es A minúscula. Aquí tengo otra, aquí por ejemplo, vamos a ver la palabra de superficie, la palabra de esta curva, bueno, está aquí escrita, pero no importa, hagamos lazo, esto es, como llego hasta aquí, de nuevo, seguimos la orientación de la curva, voy hasta aquí, aquí tengo la A minúscula, entonces, registro A minúscula, empiezo por cualquier lado de la curva, registro A minúscula, voy, 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 voy hasta que encuentro el próximo corte, aquí registro B minúscula, voy alrededor, voy alrededor, voy alrededor, ahora A mayúscula y ahora B mayúscula, y voy, 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 y llegué hasta donde empecé. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna queja? Esta es la palabra de curva, en este caso, es la misma de la palabra de superficie, la palabra del toro, con una componente de frontera, A, B, capital A, capital B, por puras casualidades de la vida. Pero esto, tú diciendo, esta va a ser la palabra de la clase de homotopía o la clase de demostración, de formación. ¿Nadie tiene objeciones? Tengan objeciones. Aquí veo un texto, soy muy mala viendo los chats, ¿alguien me ayuda? Dicen muy bien, de Max Neumann. Ok, ok. No, no, si hay alguna pregunta me dices, porque a veces no, no lo veo. En mis clases siempre tengo un chat helper. Sí, claro. Hay una problema, eso es como me habla mi hija, que a veces se le mezcla, ella dice, bueno, aprendió, obviamente, español conmigo, entonces, hace las reglas. Una problema. Si hubiera elegido esta, esta clase de, esta curva, está en la misma clase de formación, de la curva que teníamos antes. Noten esta curva que hace, viene, la curva mía venía por acá, y ahora en lugar de hacer, y venir hasta aquí, va, toca aquí, va y vuelve. Entonces, si yo usar el mismo algoritmo para poner la palabra, aquí tendría una B mayúscula, B minúscula, insertada. Pero vamos a elegir, vamos a elegir curvas representantes que no hagan esto, que no crucen y vuelvan. Entonces vamos a obtener palabras reducidas. Si no, no estaría bien definido para la clase de formación. Entonces, para poner el label, o poner la palabra, primero las hacemos, las ponemos tirantes, y después vemos la palabra. Bueno, y aquí tenemos entonces una curva, esta curva, es más, aquí se ve un poco la razón de por qué las, estas, esta manera de abrir la superficie, porque cuando la superficie, digamos, no se puede hacer plana, como el par de pantalones, es muy útil poder verla plana a veces, y esta es la palabra de esta curva. Mírenla y hagan el ejercicio. Y lo que quiero estudiar ahora, pronto, bueno, acá tengo otra palabra que la vamos a mirar en un segundo, esta es otra palabra, con todos los puntos de intersección, de autointersección de esta curva, que es lo que vamos a mirar. Entonces, bueno, ya dijimos que hay una biyección entre las clases de formación en una superficie, en cualquier superficie, y las clases de conjugación, en realidad esto incluso es más general que en superficies, pero ahora, cuando, cuando mi superficie tiene frontera, tengo una nueva biyección, que es, las palabras, en un alfabeto, de la superficie. ¿Y cuál es el alfabeto? Bueno, si uno quiere simplificar mucho y está haciendo la licenciatura, puede decir, cada corte tiene un label, sino también puede ser, es un conjunto minimal de los generadores del grupo fundamental de esta superficie. Entonces, las palabras cíclicas y reducidas, reducidas significa, no tengo letra y letra mayúscula toda junta, es una biyección. Y esto es un pequeño milagro para mí, que, de hecho, aprendí a programar así, porque, bueno, uno puede, una vez que uno tiene un cierto objeto matemático, por ejemplo, con, labeled, con palabras, se puede poner en la computadora, las palabras son algo que yo puedo poner en la computadora y quizás hacer algo, y eso es lo que voy a mostrar ahora. Bueno, vamos a ver, a ver, a ver, no, sigamos. No hay preguntas. O sea, hay una correspondencia entre cualquier ciclo de palabras que yo le dé, reducible, y curvas, clase de confusión de curvas. Yo puedo realizar, ¿sí es posible? La correspondencia es, entre todas las clases de formación de curvas y todas las palabras círicas reducidas en un cierto alfabeto. De acuerdo. En otra manera es, cada clase de formación de curva se puede asignar de manera única una cierta palabra. Ok, sí, qué bonito. Sí, sí, se pone mejor. Esperen, porque se pone mejor. O sea, estás haciendo todo simbólico. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el número de autointersecciones e intersecciones de palabras. Entonces, el número de autointersecciones de una clase de deformación es el número menor de veces que se interseca. Y yo siempre pienso que las intersecciones son así. Eso es lo que cuento como intersección. Si no, ni miro a ese representante, sino las intersecciones son así. Bueno, ¿cuál es el número de autointersecciones de esta curva roja? De la clase, no de la curva. Pregunta, no es pregunta retórica. Pregunta muy seria. No continúo si nadie me contesta. Tomo café. ¿Cero? ¿Cero? ¿Alguien da otra cosa? Vamos. Uno. Uno. ¿Quién da más? ¿Por qué uno? Raquel dijo uno en el chat. ¿Cómo? Raquel dijo uno en el chat. Ok. También. Pero aún sí. Bueno, ahí veo, sí, sí, sí. Bueno, es uno porque perdón, mi cerebro estoy tan acostumbrada a clases en inglés que se va al inglés. Mi mamá dice, no puede ser, vos creciste hablando español, tenés que hablar, pero no, pero tengo 56 años, mami, le digo. Bueno, el número de intersecciones es el número más pequeño de veces que un representante de la clase se cruza a sí mismo. aquí, aquí, por ejemplo, se cruza varias veces esta, ¿no? Se cruza uno, dos, tres, en esta. Pero uno la deforme y la deforma, aquí se cruza una vez. Entonces, ¿el número de autointersecciones es uno o cero? No sé, alguien dijo cero y podría ser cero si yo, o sea, acá, podría ser cero si yo pudiera deformar esta curva y hacerle perder la autointersección. Pero en realidad no puedo. Después les voy a mostrar cómo. Esta no se puede deformar. O sea, la menor intersección que vemos es aquí y no hay manera de deformarla para que tenga menos. Bueno, aquí tenemos este es el número de autointersecciones de esta clase. Vamos a ver que es efectivamente siete, tantas como vemos aquí. Y ahora les voy a mostrar creo que ahí tengo. esta es la misma curva que teníamos antes. Que la dibujé un poco distinta, pero es bueno, casi la misma. Esta curva, si uno la sigue, no, bueno, vamos a hacer la palabra, esto es A, entro por, es bueno hacerlo para mirar aquí, ¿no? Aquí empiezo en cualquier lado. Entonces es A, salgo por aquí, B, entro por aquí, B otra vez, entro por aquí, A, voy aquí, A y termine donde empecé. Entonces esta es A, A, B, que la escribo así, porque de nuevo, escribir en círculo es un plomazo, diríamos, en Buenos Aires, no sé cómo se dice en mexicano. Y tiene una intersección, y uno me, esto es el momento importante de la charla, así que atención. ¿Por qué tiene una intersección? Bueno, acá marqué los dos pedazos de la curva que me dan la intersección. ¿Y por qué están estos pedazos? Porque la curva viene de este segmento de abajo que tiene una B mayúscula al segmento que tiene la B. Y esta va desde la A mayúscula a la A. O sea, tengo dos segmentos de pedazos de curva que van entre los dos cortes que yo tengo y los cortes lo forzan a ser así. Obviamente esa es una intersección. ¿Y cuándo voy a tener, cuándo puedo generalizar eso? ¿Cómo puedo decir, cómo voy a encontrar eso? Ay, perdón, no quería irme. Esta viene aquí, este segmento está aquí, porque, bueno, ¿de dónde viene? Entré a la B, ¿entré a la B por qué? Porque tengo una B y fui de nuevo a la B porque después de la B tengo una B. Cada vez que tenga una BB voy a tener alguien que va desde aquí hasta aquí. Cada vez que tengo una AA en mi curva voy a ir desde aquí hasta aquí. Entonces, una pareja de AAs, BB es una pareja de ocurrencias, AA's, BB me va a dar una intersección de las curvas. Y esto se puede generalizar, uno querría decir ah, estas son todas las intersecciones. Aquí tengo una palabra más complicada y vamos a mirar una de las intersecciones. Esta de aquí, por ejemplo, es de nuevo porque tengo una AA y esta es mayúscula B mayúscula B, que es la misma idea. Estas dos representan la misma curva que una curva que estamos estudiando, pero la miro así, la puse así para que veamos los dos pares. Entonces aquí tengo una intersección. Ahora vamos a mirar otro ejemplo. Aquí tengo una intersección. Si quiero hacer el mismo proceso mental que acabo de hacer, bueno, esta no me serviría porque estos dos pedazos de curva empiezan en el mismo segmento. Entonces, simplemente sabiendo que esta es como empiezo con capital pero sería AB, porque entré por la A y salí por la B. Esta es AB y esta es AA. Bueno, AB y BA no sé si tienen intersección forzada. Entonces lo que hago es mirar el pasado en este caso, porque estas ¿de dónde vienen? Bueno, estas vienen de esta curva y esta curva. Entonces, vienen así, separadas. Van hacia el mismo corte y pueden seguir juntas por mucho tiempo. En este caso se separan. Y la cuestión es cuando termino o se separan así o se separan así. Si se separan así no hay intersección, en el otro caso hay intersección. Y esto solo depende de las palabras de estas pedacitos de palabras que ahora son palabras lineales, no son... En este caso es AAB. AAB me dice go, go, go. Go like this. y capital B a A me dice viene así, viene así y sube así. Entonces, cuando comparo estas dos palabras obviamente esto depende de la palabra de superficie. Ustedes me dan esto y yo ahí sé que hay una intersección. Y hay tres maneras de obtener intersecciones. Una es yo los llamé link P aspares enlazados. Una es la primera que vimos. otra es esta que es la que acabamos de hablar. Y esta tercera bueno, aquí puedo tener la misma cosa que tenía antes pero las curvas esta viene así y la otra viene desde allá para acá. Lo mismo pero con una flecha en sentido opuesto. Entonces yo estaba muy contenta. Esto lo descubrí una vez y después descubrí que mucha gente lo había hecho antes en distinto formato. Este formato es el que yo lo había dado pero es la misma idea esto viene con Birman Sir es con Lustig y yo leí esta forma de palabras. Si tengo un representante de curvas que intersecue al menor número posible de veces siempre no puede agregar intersecciones haciéndola doblarse demasiado entonces hay una correspondencia uno a uno entre los puntos de autointersección y los pares ligados. Estos pares ligados son estos pares de su palabra de mi palabra original que una computadora puede encontrar. De nuevo dependen de lo que lo que es la superficie la palabra de superficie. Bueno no voy a llegar a hacer lo que dije que iba a hacer en el abstract perdón acabo de ver pero voy a continuar un poquito perdón ¿a qué hora tengo que terminar? Tienes como seis minutos más. Seis minutos ok bueno vamos a usar esto porque acá acabamos de hacer esto vamos a usar esto mismo que acabamos de hacer con autointersecciones se puede hacer lo mismo con intersecciones entonces ahora como autointersección puedo pensar lo mismo intersección entonces por ejemplo la intersección entre la roja y la clase de la roja y la clase de la verde es dos porque bueno habría que demostrarlo que no puedo deformarlo a que les interseguen menos pero bueno espero que confíen en mí si me invitan a la charla lo menos que pueden hacer y ahora tenemos si tenemos una recuerden que estábamos mirando el álgebra de Lee de Goldman que está definido en este módulo o espacio vectorial como quieran donde esto es una combinación lineal de clases y no puede y no tener la norma de Manhattan porque Manhattan es en gran parte como cuadrada entonces es la suma de los valores absolutos de los coeficientes de estos términos es como la norma TAP-C-TAP norm y yo querría comparar esto con esta norma con el número de autointersecciones voy a hacer esta pregunta y esta es mi afirmación esto es como contar el número de términos del corchete con el número de intersecciones y lo que digo es el número de términos es como mucho el corchete y por qué es eso porque el número de intersección cuando uno calcula el número de intersección siempre puede empezar con dos curvas que se intersequen mínimamente supongamos que X e Y son mis curvas y se intersecan en el número posible de veces y voy a calcular el corchete el corchete es una suma acuérdense de sobre el número de intersecciones entonces cuando calculo voy a tener tantos términos como número de intersecciones tenía mis representantes pero ahora hay signos y puede porque haya cancelación nadie me dice que un término y el otro no puedan cancelarse entonces si se cancelaron quizás tengo menos términos que el número de intersección y es por eso que tengo esta desigualdad porque esto cuenta digamos el número digamos algebraico de términos y esto cuenta el número de intersección entonces es una cuota superior la intersección y cuando empezamos a trabajar con Dennis Sullivan una pregunta que teníamos es esto puede ser igual sería bueno tener esta bonita algebra del I que además nos dice la intersección de la curva y en este ejemplo que vimos nosotros les sugerí que sí que la intersección es el mismo pero lamentablemente no es verdad esto al final este ejemplo es simple pero debo confesar no fui yo la que lo encontré sino una computadora yo la programé pero ella fue más lista nosotros creíamos que era cierto y tratábamos de mostrarlo lo que no es era bonito entonces debería ser cierto aquí tengo un ejemplo miren estas curvas el término correspondiente al punto amarillo es empiezo aquí y hago A y después A y después B y termino aquí y ahora voy a ir por el azul hace B y A el punto verde de manera muy similar es B A A B pero estas son palabras cíclicas son un anillo de palabras así que esta es una permutación cíclica de esta entonces son la misma y si miran el signo los signos son opuestos aquí tengo rojo azul y aquí tengo azul rojo entonces estas curvas tienen intersección dos no se puede deformar para que se intersequen menos pero el corchete es cero y ahora esto nos ayuda a ver que bueno las palabras que teníamos nos ayudaron un poco a ver esta cosa entonces Coleman había demostrado en su paper un paper muy bonito que si el corchete es cero si el corchete es cero y uno de las curvas es simple entonces el número de intersección es cero entonces yo demostré que bueno que en realidad cuando una curva es simple esto es bueno para contar no orden que las curvas que miramos tenían intersección si una es simple está bueno esto lo voy a saltar y mi obsesión fue por mucho tiempo bueno esto lo puse en la computadora y una cosa que observé que ahora estamos a punto de mostrarlo y ahora tengo que terminar quizás no voy a decir esto estoy pensando que es lo último bueno déjenme contarles esto entonces ¿cómo contar el número de autointersecciones? bueno había hecho el corchete esto fue gracioso en el paper de Goldman que es fantástico y apareció en invenciones matemáticas es un paper realmente sublime y él en un momento decía y entonces esto sale obviamente porque el corchete entre X en la curva X y la curva con distinta dirección X barra es siempre cero y yo lo puse en mi computadora y empecé a mirarlo con curvas y curvas y no solo no daba cero sino que el número de términos esta Manhattan norm daba siempre dos veces el número de intersección nunca había cancelación cuando uno calculaba eso en lugar de ser cero nunca había cancelación Goldman después arregló aquello pero bueno el X y X barra estamos a punto de probarlo pero entonces como no pude probarlo por mucho tiempo aquí tengo X y X al cubo cuando uno hace el corchete entre X y X al cubo esto lo probé con una también a Krongold nunca hay cancelación entonces si uno hace el corchete entre una curva y la misma curva pero que va tres veces alrededor y cuenta cuántos términos hay esto es seis veces el número de autointersecciones y esperando con esa idea esto fue en superficies con frontera con Siddhartha Gachi que está en la India espero que esté bien demostramos que si tengo dos curvas si quiero contar el número de autointersección existen enteros de manera que si son elijo otros P y Q las grandes que son enteros esto cuenta la intersección de estas dos y esto sirve para todas las superficies bueno me pasé dos minutos perdón muchísimas gracias muy bueno muchas gracias 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 aplausos 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 Gracias.